¡El ejército de Blefusco está llegando a la ciudad! ¡El hombre montaña viene a resolver nuestros gigantescos problemas! ¡Sólo el gran Gulliver puede ayudarnos! ¡Está aquí! ¡Un Gulliver ha vuelto! ¡El gigante está en la ciudad! ¡Vaya! ¡Nunca me habían recibido así! ¡Hola! ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién eres? Soy Gulliver, mucho más pequeño que usted, Capitán General. Entonces va a ser más fácil de lo que creía. Necesito un favorcito, que me ayudes a derrotar al ejército de Blefusco. ¿Cuántos Blefusco quieras? ¡Varios miles! ¿Varios miles? Nos superan en número y armamento. No podemos combatir un ejército así. ¿Estás sugeriendo que abandonemos Lillipod? Espera, se me ha ocurrido una locura. Escucha. Recuerda este día. Fuiste liberada por el único. ¡El insuperable! ¡El atractivo! Algunos incluso dirían que guapísimo. ¡El invencible hombre llamado! Oliver, me gustas más cuando no hablas. ¡Qué gigante tan valiente escondiéndose de todo! ¿Quién se esconde? ¿Yo? No me da ningún miedo. ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! Muy bien